vamos a hacer la demostración del amplificador operacional comparador de tensión en este pequeño circuito tenemos los siguientes componentes contamos con tres fuentes la primera fuente es una de las fuentes es la fuente que modificamos de una fuente ATX y que está en un vídeo anterior en el canal la segunda fuente es la que yo ya tenía en el laboratorio esta la vamos a hacer a utilizar para una de las señales de entrada en el amplificador operacional y estaba de 0 a 12 voltios la tercera fuente va a ser de una batería en este caso de 9 voltios y su valor va a ser constante lo medí y me dio 9.8 voltios este valor es importante tenerlo en cuenta ya que contra ese vamos a comparar más adelante ahora el amplificador operacional cuenta con una mezquita que nos va a ayudar a identificar el orden de los pines entonces al tener la mezquita en este lugar en el lado izquierdo viéndolo de frente tenemos de que el pin 1 es ese y va de así pin 1 pin 2 3 4 5 6 7 y 8 en el pin 2 vamos a tener la entrada inversora del amplificado en el pin 3 tenemos la entrada no inversora del amplificador en el pin 4 tenemos la alimentación negativa del amplificador en el pin 6 tenemos la salida digital del amplificador en el pin 7 tenemos la alimentación positiva del amplificador bueno en el pin 6 que es la salida tenemos conectado una resistencia y un led esto para para este laboratorio en el que vamos a mostrar correctamente el funcionamiento y vamos a identificar pues una vez ya hagamos las comparaciones si se han dado cuenta los cables y todos verdes son los cables que van a tierra y como pueden ver los tengo todos unidos entre sí ya que como tengo tres fuentes diferentes todas estas deben de ir conectadas a tierra para tener en mi circuito un punto común para medir es un muy importante tenerlo en cuenta y no dejarlo pasar ahora vamos a encender las fuentes y vamos a empezar a hacer las pruebas enciendo la fuente de que habíamos modificado en el laboratorio y enciendo la segunda fuente en este caso yo ya tengo de que estoy alimentando el amplificador operacional con 11.5 voltios que es lo que nos está entregando la fuente que habíamos modificado en mi segunda fuente tengo en este momento 3.8 voltios que es lo que está arrojando la fuente en este momento y aquí en esta fuente tenemos 9.8 voltios que es lo que está pasando vemos que no se enciende el led ya que su entrada inversora el valor de la señal en este caso es de 9.8 voltios mayor al valor de la entrada no inversora que son aproximadamente 4 voltios y al ser eso nos dice que en su entrada inversora en su entrada inversora si el valor es mayor al de la no inversora el valor de la señal digital de salida va a ser el valor de la alimentación negativa del amplificador que en este caso es 0 o tierra por lo que no se nos enciende el led un led rojo que por lo general cae en 2 voltios sobre él ahora vamos a hacer el cambio en la fuente variable y lo vamos a subir a 10 o 11 voltios lo va a subir en este caso a 10 voltios como pueden ver el led ya cambió ya que su entrada no inversora es mayor el voltaje la señal al de su entrada inversora como lo supera el valor de la señal de salida es el valor positivo de alimentación del amplificador pero no nos no nos está queriendo decir que tenemos acá en este momento 11.5 voltios el valor de salida es aproximadamente el 90 por ciento de la alimentación que en este caso nos va a arrojar 10 voltios pero estos 10 voltios que tengo acá no son los mismos que no me está alimentando acá no recuerda que es separado si yo en la fuente variable lo subo a 14 voltios podemos ver que y hacemos la media podemos ver que el mismo voltaje de salida en el pin 6 son exactamente los 10 voltios aproximadamente del valor de la alimentación recuerde que es el 90 por ciento de la alimentación este es un ejemplo muy sencillo para identificar y para tener claro pues el funcionamiento de un amplificador operacional comparador de tensión espero les haya servido y me sigan en youtube me ayudan y me colabora muchas gracias